¡Muy buenas tardes! Jueves, Jueves Santo, 1 de abril de 2020. Recién escuchando lo anunciado por el Ministerio, se da a entender que hoy día ya estamos en un momento de crisis compleja, bastante compleja. Chile ya llega a los 7.830 contagios nuevos hoy. ¿Récord? Sí. Cifra importantísima, sí. El problema es el colapso hospitalario, que si bien hoy día mueren 193 personas con gente atendiéndose, con la capacidad hospitalaria todavía activa, lo más probable es que si entra el colapso hospitalario, esto ya no tenga el control. Gente que va a morir por COVID con tratamiento y gente que va a morir por COVID sin poder acceder a ningún tratamiento y ninguna posibilidad de poder atender por el hecho de un colapso hospitalario. Entonces, hacemos un llamado hoy día a que en el fondo un compromiso profundo por parte nuestra, de no cuestionar e inventar la fórmula de miles de cosas que se nos vienen a la cabeza, de decir, oye, que si se restringe el alcohol, que si esto y este otro, se le está pidiendo a cada uno que se quede en la casa. Ojalá estas tres semanas que vienen ahora, estas tres semanas son las más críticas que vamos a enfrentar en la historia de la era moderna, por el hecho de que hoy día la pandemia ya nos avisa que está de forma desenfrenada. Una cosa muy importante, la vacuna ha llevado a que en el fondo la urgencia, ha sacado de la urgencia a la gente, los adultos mayores, eso es muy positivo. Pero vemos cómo está de forma ya desenfrenada, como lo vuelvo a repetir, los jóvenes de 58, 50 años, 60 años, hoy día están graves en los hospitales y eso es realmente muy, muy problemático. El cordón sanitario, hoy día jueves santo, ya empezó, hoy día estamos grabando a las 2 de la tarde y hoy día ya la 1 pm ya empezó el cordón sanitario para salir o entrar a la región metropolitana aquí en Angostura. Pero a lo que digamos es lo siguiente, no te muevas de la región metropolitana, se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes al país y el ingreso de fronteras terrestres queda sujeto a un PCR de 72 horas. Se limitan las actividades esenciales, a partir de ahora las comunas que estén en cuarentena, como la nuestra, o Transición, solo podrán acceder a alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal, además de todo lo relacionado con teletrabajo. Los supermercados no podrán vender bienes que no sean esenciales, repetimos, alimento, aseo e higiene personal, medicamento. Se limita el permiso de desplazamiento individual, solo un permiso individual el fin de semana. El ejemplo es, en la semana tenemos dos permisos de dos horas. Si no los ocupaste durante la semana, entras al fin de semana y solo podrás ocupar uno, aunque no hayas ocupado, como digo, los dos anteriores. Se modifica el horario de toque de queda a las nueve de la noche. Estábamos a las diez, ahora entramos a las nueve de la noche. Aforo máximo en cultos religiosos será de cinco personas. Otra franja para hacer ejercicio será solamente de las seis de la mañana a las nueve de la mañana. Ayer me sorprendió grupos de ciclistas de comunas vecinas o también de la comuna, porque uno los conoce, que están pasando por Padre Hurtado, Camino a Culeo, a las tres, cuatro de la tarde. Le pedimos el compromiso. No hay capacidad de fiscalización para que carabineros vayan y se lleven a todos los detenidos y llevar todas las bicicletas y decomisar. No sé, no existe eso. Por lo tanto, les pedimos seriedad en lo que se está transmitiendo hoy día debido a que estamos al borde de un colapso hospitalario. La vacuna va avanzando, pero no nos confiemos, como dijo un diario muy importante en el mundo, que publicó esa falsa ilusión de que la vacuna nos va a salvar. Hoy día, falta de efecto de vacuna, recién se está llegando con suerte a un 40%, un 30% de la población con segundas dosis y el efecto de vacuna está comprobado que ya sobre el 60% de la población podríamos tener recién un efecto rebaño, que sería primeras semanas de junio en adelante. Por lo tanto, les pedimos a todos mucho compromiso. Dejamos a don Patricio Román ahora para todo el tema números de Paine y cosas importantes relacionadas con pandemia. Hola, buenas tardes. Hoy día, primero de abril, con el conteo de casos en la comuna, seguimos con un alto número de contagios diarios, con 28 nuevos casos. El día de ayer tuvimos sobre 40 casos diarios y 6 pacientes de alta, lo cual nos da hoy día 223 casos activos, de los cuales 20 de ellos están hospitalizados. Y ese es un número que lo hemos recalcado ya hace varias semanas, que es el problema de hoy día, que las cepas, las distintas cepas de COVID están siendo mucho más agresivas en pacientes jóvenes. Ha bajado la hospitalización de pacientes mayores de 70 años, pero ha aumentado un 200% la hospitalización, por ejemplo, en los rangos entre 40 y 49 años. situación muy grave porque hoy día llegan pacientes a los servicios de urgencia y el médico de turno tiene que decidir a quién puede intubar y a quién tiene que derivar. Y eso es muy grave y eso también se recalca hoy día en que hayan 193 fallecidos, que prácticamente como si se hubiera caído un avión. Entonces es una situación crítica, situación crítica que nosotros como atención primaria de Paine también nos ponemos a disposición. Para ello hemos tenido que suspender ciertas atenciones, redistribuir funciones en nuestro personal y reforzar lo urgente de lo importante. Vamos a reforzar nuestro equipo de trazabilidad y seguimiento. ¿Por qué? Porque la pesquisa temprana de signos de alarma de estos pacientes pueden prevenir a veces una hospitalización. Además vamos a reforzar también nuestra atención COVID, en nuestro centro COVID, la atención de SAPU y también vamos a reforzar la atención domiciliaria de estos pacientes. El testeo ha sido alto en Paine ya las últimas tres semanas, sobre 1.000 PCR por semana. Esta semana, la semana anterior, tomamos 1.117 PCR con una positividad de un 11%. Un poquito por debajo de la región metropolitana que está en un 13%, pero es una positividad alta y como repito, una positividad alta que está teniendo un agravamiento en nuestros pacientes. Situación que lleva a esta ocupación hospitalaria preocupante. El hospital de Buino y Día está prácticamente en su máxima capacidad. El hospital El Pino en la misma situación. Y el hospital Barros Luco siguiendo con la reconversión de camas con un poco más de un 95% de ocupación. Además, se suma la implementación del test de antígeno, que ya comenzó en nuestro servicio de urgencia, el cual puede reportar rápidamente un caso positivo y nos permite aislar de manera rápida también. Para esos pacientes que salen positivos, también hemos dispuesto un móvil de horario permanente en el SAPU, el cual rápidamente lo va a dejar a su domicilio para que no tome un transporte público o exponga además personas, situación que ya se empezó a implementar desde esta semana. La próxima semana continúa la vacunación COVID, calendario que va a ser publicado hoy en nuestras redes sociales. Y además se suma desde el día lunes la vacunación de influenza con el inicio de esta en nuestros cuatro puntos de vacunación. En el estadio tricolor vamos a dividir los flujos. En Huelquén, el estadio de Cabo Policán de Huelquén queda con la vacunación de COVID y la vacunación de influenza se va al liceo de Huelquén. En el estadio hospital se dividen los flujos, va a haber carpas divididas para vacunación de influenza y COVID y en Parque Pintué también se vacunará COVID e influenza. Se comienza con los adultos mayores y también con aquellas personas que trabajan en la red Sename, personal de salud y otros que está detallado en el calendario que se publicará hoy en nuestras redes sociales. Importante, si nadie toma el asunto tan en serio como hoy, estamos totalmente perdidos como sistema de salud. Los equipos ya no están dando abasto en el tema hospitalario y eso es muy grave, como lo decía el alcalde. Es muy grave el día que no haya capacidad y que esté prácticamente la totalidad de las regiones no dando abasto, siendo que cada día se reconvierte en cama y eso es lo preocupante. O sea, agravarse y no encontrar una solución desde el punto de vista médico. Gracias, don Patricio. Para finalizar, el compromiso de todos nosotros. Veo mucha gente en la calle, se ve mucha gente en la calle de los cuales les aseguro que nadie tiene permiso para salir a comprar. Saquen el permiso, que es la única fórmula que podamos controlar la pandemia. Después vamos a lamentar y seguramente le vamos a echar la culpa a todo el mundo, excepto a uno que es el principal responsable de que la pandemia no siga adelante. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana en sus casas. Muchas gracias.